Que no riman con rock and roll Gracias por esperarnos. Cinco minutos para las nueve. Señor Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Contame qué ves. ¿Cómo ves hoy la Argentina, la economía? Argentina está cambiando de modelo económico, ¿no? Un modelo económico que apostaba a una economía cerrada con mucho gasto público que generó las consecuencias que sabemos. Una Argentina aislada, ese gasto público financiado con mucha emisión monetaria y generando un proceso inflacionario. Y la combinación de todo eso es un estancamiento económico crónico. Y lo que está haciendo la macroeconomía argentina, obviamente un nuevo gobierno, directamente es cambiar el modelo económico por una economía que nuevamente ponga, en vez del motor del gasto público, en la motor de las exportaciones, en la mirada no del papá Estado, sino del sector privado genuinamente generando valor y en consecuencia apagando el motor del gasto público y prendiendo el motor de las exportaciones. Esa es la esencia. Para eso hay una transición en el medio. En esa transición hubo... Este gasto público que estamos hablando llegó al despifarro, a una magnitud que es impresionante. Estamos hablando que el déficit fiscal, el último año de gobierno de Alberto Fernández llegó a la friolera de 90.000 millones de dólares. Esto es. El gobierno, el último año de Alberto Fernández gastó 90.000 millones de dólares más de lo que ingresó. Exacto. Estamos hablando de, imaginate un préstamo del FMI. Sí. Bueno, dos préstamos del FMI para financiar el déficit. ¿Y de dónde lo sacó? Estos 90.000 millones de dólares se financió principalmente. 60.000 millones, el equivalente a 60.000 millones de dólares emitiendo. Emitiendo y llevó la inflación al 300%. Otros 20.000 millones de dólares reventando el Banco Central en lo que es las reservas. Se comió todas las reservas hasta llevarlas... Hasta los encajes se comió. De la gente, sí. Es que las llevaron a terreno negativo a las reservas y eso implica que estaba usando incluso plata que no era ni del banco y era de la gente, de los depositantes, lo dijo el propio Ministro de Economía. Sí, sí, sí. Hasta los encajes usaron. Y después los últimos 10.000 millones de dólares adicionales fue colocar bonos a los bancos. Estos bonos eran duales. Es decir, te pago inflación y devaluación el más alto, todo con garantía de put del Banco Central. Entonces vos fijate que estos 90.000 millones de dólares generó una explosión de emisión e inflación, generó un quiebre del Banco Central por comerse absolutamente todas las reservas y llevó a exponer a todos los bancos a lo que vimos hasta hace muy poco, lo que fue los put y todas estas cuestiones. Yo tengo una última pregunta mía, ya chicos, metanse. Pero me interesa esto, porque lo hemos escuchado en mi ley muchas veces. Sí. Pero dame tú, Vicente. ¿Qué hubiese pasado? Es decir, ¿cómo hubieras seguido con eso? Porque vos ya usaste las reservas del Central el año pasado. Usaste los encajes, de hecho las reservas eran negativas, no sé, 12.000 millones negativas, creo, ¿no? 12.000 millones. Ya habías emitido por 60.000 millones de dólares el equivalente. Y habías colocado esos puts. Es decir, ¿cómo seguías? No tengo la mínima duda en lo personal. Si ganaba el peronismo, Argentina se dio una hiperinflación en el primer año. Claro, porque entre las cosas que siempre plantea mi ley es eso, pero como no se llegó a eso, tal vez no tomamos conciencia de lo que hubiese. Es decir, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo manejabas el país de esa manera? En lo personal, obviamente, eso ya es una comparación, un contrafáctico, algo que no sucedió. En lo personal, yo no tengo duda, Argentina, te lo pongo al revés. El mayor logro de este gobierno en estos primeros... Desde lo económico. Si vos no hubieras cortado nada, con esos 90.000 millones de dólares que ya gastaste de más, emitiendo fundamentalmente, gastaste las reservas, desde lo económico. Yo estoy como economista. Decime, bueno, ¿cómo era el año que viene? Argentina estaba en una hiper. Argentina iba a vivir una hiper. ¿Y eso qué significa? ¿Con qué hubiera significado? Un colapso de magnitudes bíblicas en la macroeconomía que te lleva a la pobreza mínimo en un 80%. Es decir, el mayor logro de este gobierno en los primeros 7 meses no solo es haber acomodado las cuentas públicas, sino justamente haber abortado un proceso hiperinflacionario que estaba a las puertas. ¿Y por qué no somos conscientes de todo eso? Porque yo no sé si somos conscientes de lo que venía después, si no cambiabas algo. Sí, ya es... Mirá que pasamos por hiperinflación en la Argentina. No, seguro. Pero vos fijate en consecuencia, el mayor logro que yo te digo que es abortar un hiper, en simultáneo, en 7 meses, estos 90.000 millones de déficit fiscal, se tardó 7 meses y hoy el déficit del Estado es cero. Cero. Estamos hablando que estos 90.000 millones de dólares se dividen en dos grandes cajas. Una es la del Gobierno Nacional y la otra es la del Banco Central. Bueno, la del Gobierno Nacional se puso en caja desde el primer día. La del Banco Central tardó estos 7 meses en terminar con los intereses de la LELIC, la misión endógena. Es recién después de poner en caja al Estado este déficit cero que el gobierno anunció esta segunda etapa porque puede asumir el compromiso. Dado que ya no tengo que emitir para financiar el Estado, puede asumir el compromiso de emisión cero. Y en consecuencia, a partir de ahora, estamos viendo que es algo que no se vio en la macroeconomía argentina. Nunca. Desde que se creó el Banco Central, nunca se apagó la maquinita. Es la primera vez. Son los primeros días. Son las primeras horas que Argentina apagó la maquinita. Es algo histórico lo que está sucediendo. No es una exageración desde que se creó el Banco Central. Por algo, desde que creamos el Banco Central, el populismo encontró que con eso emitía y repartía dádivas e intentaba ganarle los votos a la gente. Lo cual funcionó. También Argentina compró mucho populismo. Pero es la primera vez que se apaga todo eso que nos estaba autodestruyendo como sociedad. Y es la primera vez que Argentina apagó el proceso de emisión monetaria. Y en consecuencia, y no tengas dudas, que el proceso inflacionario va a continuar a la baja como pasa en cualquier país normal que apaga la maquinita. Sobre eso, al tener emisión cero, Caputo explicó que vamos a tener apreciación del peso, que es lo que estamos viendo en la última semana. ¿Coincidís con él que no conviene estar parado en dólares? ¿Que la moneda va a ser la moneda fuerte en los próximos meses el peso? Lo que no hay duda es que el peso va a dejar de perder valor. Es decir, el proceso inflacionario que estamos viendo es la constante pérdida de valor del peso. En consecuencia, de que se deje emitir, es que el peso argentino va a empezar a dejar de perder valor. Viste que en estos seis meses se cerraron todos los grifos de emisión monetaria, principalmente que era el déficit público. Ahora, cuando uno mira el balde, quedó lleno de agua, quedó lleno de liquidez. En este próximo semestre, lo que va a trabajar el Ministerio de Economía y el Banco Central es este famoso LEFI, finalmente es el exceso de liquidez que quedó en la macroeconomía. La economía ya tocó piso. Ahora va a empezar a repuntar la demanda de pesos y en consecuencia, como aumenta la demanda de pesos, en algún momento se va a equilibrar con la oferta de pesos. Cuando vos lográs que se equilibre la oferta de pesos con la demanda de pesos, vas a estar en condiciones para desarmar el cepo cambiario y Argentina va a ir por primera vez a algo que no sucedió nunca, que es competencia de monedas en Argentina. ¿Solo es en 2024? Es muy probable que todo este proceso se dé en el 2024. ¿Me lo traducís todo eso? De que Argentina estabilizó las cuentas públicas. Cuentas públicas sanas permiten una moneda sana. Sí, correcto. En consecuencia, Argentina, como ya logró el equilibrio fiscal, ahora va a lograr estabilizar la moneda. ¿Qué es la demanda de pesos? Que hablaste recién. La demanda de pesos, obviamente, es... A ver, nosotros necesitamos pesos para... La principal función del peso es que el sector privado pueda comerciar. Transaccionar. Claro, si el peso pierde valor, el sector privado, ya cuando vende, recordemos diciembre, en diciembre el que vendía, nadie sabía si estaba ganando o perdiendo plata, justamente porque no sabés el costo de reposición. Ahora, Ramiro, un poco mezclando lo que planteaban ellos, para la gente. Hasta ahora le habíamos dicho que el peso era una basura, que el peso no lo queríamos, que el peso no servía para nada, y de repente le empezamos a decir, no, está bueno que aumente la demanda de pesos, y que la gente quiera tener pesos sin otra moneda, que la use para otra cosa. Está bueno, el peso se va a sobrevaluar. En realidad, esto es temporario, porque hasta ahora lo que le estábamos diciendo es, mire, incluso vamos a ir a una dolarización con distancia, con 10 menús distintos, pero es posible que vayamos a alguna. ¿Qué se le dice a la gente ahora? Porque la verdad que este mensaje marea un poco al público de la calle. Mirá, lo importante, me parece a mí en lo personal, es que Argentina va a tener, por lo menos en breve, el próximo hito va a ser el desarme del CEPO, una vez que se estabilice la macroeconomía. Cuando se desarme el CEPO... Vos lo ves antes del fin de año. Debería estar en este segundo semestre, se va a avanzar. De hecho, se está avanzando todos los días en ese sentido, pero va a haber en algún momento que ya, cuando se logre que la liquidez que quedó remanente, ese balde lleno de pesos, después cerrar los grifos, se estabilice, aumente la oferta, la demanda, se equilibre con la oferta. ¿Y quién va a demandar esos pesos? La reactivación del nivel de actividad, la actividad ya tocó piso, en marzo-abril, son datos oficiales, marzo-abril tocó piso. Ahora vamos a estar todo el segundo semestre con señales mixtas, que vamos a ver que algunos sectores arrancaron, que otros sectores no arrancaron, pero el año que viene no hay duda. De hecho, las proyecciones del sector privado para el año que viene son un crecimiento entre 3 al 5%. En consecuencia, a medida que reactiva el nivel de actividad, también reactiva la demanda de pesos para poder transaccionar, como recién estábamos hablando. Vos calculá que venimos de 300% de inflación, es espanto al peso. Ahora, con el colapso del proceso inflacionario, que suponete un... en torno al 30%, bajando fuerte rápidamente, este mes seguramente va a estar en 4% mensual y va a continuar bajando. Argentina, la inflación me gusta a mí, la analogía de imaginarte como la niebla, estás manejando, hay un nivel de niebla que todavía vos podés manejar, pero vos cuando ya entras en un banco de niebla, no ves el horizonte y lo más seguro es tirarte al costado de la ruta, poner baliza y esperar a que afloje la niebla. El 300% de inflación que vimos después de la explosión del plan Platita es que el nivel de actividad fue a cero, porque todo el mundo dijo, no sé si gano o pierdo, y todos se corrieron al costado. El colapso del proceso inflacionario está bajando tan fuerte que el banco de niebla se despeja, todavía no logro ver el horizonte, pero ya puedo nuevamente retomar el nivel de actividad. Ese retomar el nivel de actividad es el que va a aumentar la demanda de pesos después del banco de niebla. El problema que tenés es que para yo demandar pesos para consumir necesito tener el poder adquisitivo que no tengo, pues el consumo lo tengo caído. Entonces, ¿vos por qué vas a producir si yo no te voy a comprar? No, justamente, venimos de todos los autos al costado de la ruta, tampoco es normal. Ahora, si querés, parte es un rebote económico lo que vamos a vivir, parte no, buena parte del arranque es nada más que rebote, de que todo frenó a cero. ¿Del poder adquisitivo? Mirá, el poder adquisitivo colapsó producto de ya 13 años sin crecimiento económico. O sea, de este modelo económico que te digo, que Argentina le apostó al gasto público, al Estado presente y a pelearse con el mundo, eso te generó un colapso del nivel de actividad y en consecuencia un colapso de los ingresos. Ahora, de acá adelante, deje de recuperar. A medida que nuevamente, Argentina está pasando de la cultura de la dádiva y nuevamente a recuperar la cultura del trabajo. Cuando se vuelve a la Argentina a la cultura del trabajo, no tengas dudas que empieza nuevamente la rueda a moverse. Lo que pasa es que estábamos todos en una gran mentira de que creer que el papel picado nos va a permitir generar riqueza. Y el Banco Central no emite riqueza, lo único que emite es papel. En consecuencia, como estamos saliendo, la sociedad está saliendo de esa mentira, y entonces dicen, ah, no, pará, es verdad, si quiero tener riqueza, poder adquisitivo, tengo que trabajar. El Banco Central lo único que me da es papel pintado. ¿Por qué es jocaputo que hay que vender dólares para pagar impuestos? Bueno, es en esa dinámica de como la oferta de pesos ya quedó fija. Entonces, primero, la primera etapa, más que vender pesos, va a ser agotar la liquidez en la macroeconomía. Y después, una vez que se agota la liquidez, que es agotar la liquidez, le vamos a ver que en términos reales caen estas famosas LEFI, estas nuevas letras del tesoro, y justamente son letras que es el exceso de emisión monetaria, el Banco Central lo intentó contener antes en las LELIC, después en las LEVAC, después en los PASES, ahora está contenida en las LEFI. Pero ahora la gran diferencia es que como no se emite más, el nivel de actividad empieza a reactivar, aumenta la demanda, y el sector privado va a tener que desarmar las LEFI. Entonces, la primera instancia que vamos a ver es que en términos reales empieza a caer las LEFI, y después, en una segunda instancia, y lo veremos si es que la cantidad de pesos se quedó estable, y ya se agotó la liquidez remanente, bueno, es ahí que la cantidad de dólares en la economía va a empezar a crecer más a una cantidad de pesos fija. Entonces, si yo quiero pesos, voy a tener que vender dólares. Viene por ahí, es conceptual. O sea, una oferta de dólares que continúa creciendo a una cantidad de pesos fija. ¿Y ustedes creen que resiste mucho más un sector de la sociedad que no tiene, que no lo alcanza? Bueno, la verdad que ha habido un nivel de aumento de precios monstruoso, han subido también, por supuesto, los servicios públicos, precios que no sé a qué valor de dólares están colocados, pero son absurdos. Con lo cual, hay un sector importante de la sociedad que no llega, finalmente, no llega, pero no llega. Sí, pero no llega hace rato. Hace rato de que no es nuevo. Justamente, el colapso de todo el modelo anterior y él, como en la película Matrix, buscaba una salida. Bueno, fue justamente porque ya estaba todo el mundo intentando vivir de papel o de polenta. No hay manera de sobrevivir a eso. En consecuencia, ese es el... Argentina reaccionó de que eso era un colapso económico. En consecuencia, está nuevamente, para mí es muy fuerte esto de que estamos saliendo de la cultura de la dádiva y volviendo a la cultura del trabajo. En ese proceso de transición, una sociedad madura que pidió el cambio, encontró quien lo conduzca, pero pidió el cambio. Y los países, con el colapso del socialismo, con la caída del muro de Berlín en su momento, pasó exactamente lo mismo. No es que tirase... El muro no cayó solo. Todos los que estaban en el marco del socialismo a gritos pidieron salir de ahí por simple hecho que se estaban muriendo de hambre. Argentina en un empobrecimiento generalizado producto de todas las ideas del socialismo del siglo XXI y todo el pan y circo que vendieron durante dos décadas enteros que nos llevaron a replicar la política económica de Cuba y Venezuela. Vos fijate que Cuba y Venezuela, si ojalá recuperen la democracia en algún momento, ojalá la recuperen, mirá lo que tienen que salir. Tienen que salir del control de precios, salir del control de importaciones, salir de los controles cambiarios, reducir el gasto público, parar con la misión monetaria. Lo loco de Argentina fue que en plena democracia replicó la política económica de una dictadura. Por eso es el colapso que tuvimos. Tengo una pregunta sobre los dólares y el tramo que queda de acá salir del cepo. La estrategia del gobierno es tener un ancla cambiaria, esta devaluación por goteo del 2% del dólar oficial. En junio y julio se le empezó a complicar mucho al Banco Central comprar dólares y reservas. ¿Ves que este es un riesgo, tener todavía reservas negativas y no poder seguir comprando? Hay dos cosas acá. Primero, junio y julio tiene grandes vencimientos de deuda pública, pero cuando te digo grandes estamos hablando de 3.500 millones de dólares. O sea, grandes vencimientos de deuda en un plazo muy corto a lo que se sumó el pago de importaciones. Justamente, después de destruir el sistema energético por pisar las tarifas y por ponerle cupo y retenciones a las exportaciones de energía, claro, todo el sistema energético colapsó. Entonces, ahora Argentina, nosotros, o sea, después de tanto tiempo lo tomamos como natural, pero Argentina empezó a importar energía producto del colapso que generó la política de destrucción del sistema energético. Entonces, hay un periodo muy corto de demanda, de exigencia de dólares, y justo que hace que el Banco Central no pueda acumular reservas. Pero hay un cambio no menor. El Gobierno Nacional ahora tiene superávit fiscal. Con el superávit fiscal es el que va... No es el que... Nosotros venimos de una lógica que el Banco Central emite, compra dólares de las exportaciones, después el Gobierno Nacional le coloca un bono y se queda con los dólares. Por eso el Banco Central se llenó de bonos con esa lógica. Ahora no vamos a hacer... Ahora cambia completamente. El Gobierno tiene superávit fiscal, y el que va a comprar los dólares es el propio Gobierno y sale a buscar los dólares también en el MULC. En consecuencia, si los compra el Gobierno Nacional, no los compra el Banco Central. Entonces, cambia la lógica de cómo opera el mercado cambiario, mucho más sano, como cualquier país normal, el Banco Central se... En cualquier país normal, el Banco Central solo se dedica a cuidar la moneda. Acá estábamos que, en vez de cuidar la moneda, buscaban cuidar los votos del populismo. Bueno, ahora el Banco Central recupera su esencia, que es cuidar la moneda, y que el Gobierno Nacional se encargue, que si tiene deuda, compre con superávit fiscal sus propios dólares para pagar. Aún así, ¿crees que esos 8.000, 10.000 millones de dólares que faltan para salir el CEPO los va a poder comprar en los próximos meses? Estamos en el proceso de recuperar el acceso al crédito, recuperar las cuentas públicas que se lograron recuperar. Es un proceso. Argentina, partimos de un colapso macroeconómico generalizado e histórico. Argentina no toma conciencia que estuvo a las puertas al infierno de una hiperinflación. Es la recuperación de todas las herramientas y todas las instituciones, entre ellas una institución, como es la moneda. La moneda es no solo un símbolo, es una institución económica que Argentina la perdió y la llevó al colapso económico. No por casualidad Venezuela perdió la moneda, no por casualidad Cuba perdió la moneda. Nosotros llegamos, producto de un modelo económico que nos hizo colapsar, también colapsaban todas las instituciones, entre ellas la moneda. Se está recuperando todo a velocidad luz, porque ya te digo, pasar de un déficit de 90.000 millones de dólares a cero es histórico. Te hago una última pregunta, porque hablemos del CEPO, decime lo más concretamente posible. ¿Llega el fin de año y se abre el CEPO? En realidad se van abriendo distintas restricciones. ¿Qué te cambia en la vida? Porque todos nos van a escuchar, y se abre el CEPO, y el CEPO, y el CEPO, y mucha gente me está diciendo, ¿y a mí el CEPO qué? No, pero es... Argentina normalizó tener el mercado cambiario a lo cubano. Cuando uno llega a Cuba, el ciudadano no tiene acceso al mercado cambiario. ¿Eso qué hace? De que el propio ciudadano no tenga conexión con el mundo, directamente. El populismo nos sacó la conexión con el mundo, no solo para interactuar y comerciar, directamente nos sacó la posibilidad de desarrollo y cosas que no reconoce. Sí, reconoce la Constitución Nacional, el derecho a poder comerciar con todo el mundo. De repente, como te dinamitan los puentes internacionales, en esta Argentina que se aislaba, obviamente el destruir el puente de la moneda es clave. Entonces vos fijate que venimos de una situación que el Estado te decía, vos podés comprarle a Juan, pero no podés comprarle a John. ¿A cuál? Y obviamente Juan es mi amigo. Entonces estábamos en una Argentina corporativizada, donde el Estado dice, ¿a quién le tenés que comprar? Y seguramente al que le tenés que comprar es amigo de gobierno. Bueno, toda esa lógica... Con un sector de referentes económicos completamente corporizados también, corporativizados, completamente concentrados y completamente alineados con esas políticas. Por supuesto. Tampoco le echemos solo la culpa a los políticos, el sector privado argentino es... En este modelo de economía cerrada, vos fijate que... Perdón, y hay algunos que están protestando porque no quieren salir de esas comunidades. Es que el planteo acá para mí es central. Vos tenés que salir de la economía financiera a la economía productiva. El problema es que la economía... Los actores argentinos económicos ganan mucho plata con la inflación, con la rotación del dinero, con el negocio financiero. Ahora tienen que empezar a producir. Fíjate, en economías cerradas, en economías abiertas, los negocios surgen de buenas ideas. En economías cerradas, los negocios surgen del escritorio correcto. Y obvio. Entonces, nosotros venimos de una economía cerrada donde a dedo se elige quién va a hacer negocios y quién no. En consecuencia, Argentina, este cambio de modelo económico es que todos los ciudadanos, independientemente o no, si tienen el WhatsApp del burócrata de turno, puedan hacer negocios. Porque hoy veníamos de una situación de que para poder comprar un dólar necesitabas autorización del Banco Central, autorización del Ministerio de Economía, autorización... Bueno, claro. ¿Por qué? Porque se dedicaban a repartir los negocios entre ellos, se hacían millonarios y toda la Argentina después comiendo polenta. La idea es poner las reglas del mundo civil... Las reglas de Occidente también en la Argentina. Si no quieren que los jóvenes se vayan de Argentina a buscar la globalización, dejen que la globalización entre la Argentina. Ramiro, muchas gracias. Por favor. Muy atento. Gracias.